De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver. De nada sirve el adiós, seguro de nada sirve. Yo me pregunté hasta cuándo, te querré como hasta hoy, vos me enseñaste llorar. Que de nada sirve el adiós, seguro de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo, no sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve mi amor, mi amor, mi amor. Amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada que abrazar, ni Eva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena. Amar con alguien, vaya cosa grande. Amar con alguien, vaya cosa la carga. Amar con alguien, vaya cosa buena. Amar con alguien, vaya cosa buena. Gracias.